Voy a escuchar esta mañana este rol de la mujer, ama de casa, que se está rompiendo. Yo honestamente veo a mi hija y digo, eso se rompió ya siempre. Espero que aquí nadie se vea como que nacieron para ese rol. Pero son roles, y cuando hablamos de roles es un estatus y un estigma social instaurado por, no es una condición, es una elección.